Hola amigos de Andropasio, hoy os traigo un fantástico programita para ver el tiempo. Este programa se llama eWeather HD. Este pesa 7.63 MB y es compatible con Android 1.6 y versiones superiores. Se instala de una manera sencilla. Descargamos el archivo y lo instalamos como una APK normal. A continuación os dejo una muestra de la aplicación. Gracias. 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 Les pido. Con un besote. Y hasta pronto.